Tenemos dos banderas, y ahí, y ahí, normalmente, vale, de estadio, yo iba a intentar coger de TU Station, ah, no hay, no, no hay, mierda Aquí en estadio hay dos, vale, pues tira tú, coge lo tuyo, tiro pa'lantea en que estén andando, a ver hasta donde llego Me ha roto el helicóptero, vamos a salir Pues me he intentado llegar yo lo más lejos allí Me han matado, con la DMR Qué raro, ¿no? Qué raro Vamos, yo vi por aquí, por el pueblo, que está al lado de Down Me voy a ir que viene un helicóptero por mí ¿Caes aquí? ¿Caes donde está el coche? Sí, ¿no? Sí, 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 es, que yo ahora no te estuve en el coche ¿Qué hace, mierda? Fíjate que por el camino he matado a uno Vámonos Más chulean notas y lo he tenido que bajar a matarlo Ya subí arriba, ¿no? Y cogemos... Sí ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Contrato? Podemos coger... No, ese contrato no entra Eso se debe decir, pero tú que estás haciendo contrato, tiro para arriba, tiro para la presa Tira para la presa Sí, ya tengo aquí de cierta, no falta una Vale, pues coge la, coge la... no coja este, coge la bandera Estamos para adelante Es esta bandera, ¿no? Sí Desde aquí nos podemos tirar Vale, empieza... hasta aquí, ¿vale? Te lo marco aquí ¡A por los datos de reconocimiento! Objetivo actualizado Asegura la posición Ea, pues vamos a la bandera ¡Pueve el enemigo encima! Que está aquí Y subimos las armas Sí Sabemos que tenemos el helicóptero aquí Sí, por eso O ya no Sí, está ahí ¡Hostia! Ya no tenemos el helicóptero Pues nos han tirado de eso porque nos han visto, ¿eh? Bueno, pues bueno andando Yo estoy sacando la tabla a ver si lo veo No Y ayer me dieron un arma nueva ¿Dónde? En un nota la llevaba Me mató un nota en el tren y llevaba el maletín Y no la tenía Cuando llegué al de eso era una ametralladora 600, 500 y 500 dobles de EPX Muy bien Aquí hay gente, ¿eh? Míralo Están en la casa roja, ¿eh? Movimiento Me han visto ya, me han visto, ¿eh? Me han visto Pero yo le voy a tirar un ataque y todo Buena, buena Aguanta, ¿eh? Aguanta Con esto volverás a entrar en acción No, creo que ha sido con Creo que ha sido con tu propio ataque Escúchame, aquí tienes un ataque Cógelo Hola, Thiago Ahora yo le voy a meter un ataque ahí Objetivo marcado Iniciar el ataque Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Ningún impacto en ese ataque No me sale nadie ¡V, enemigo encima! Están tirando UAV Es que si tiene fantasma Yo con la tablet Es que no lo veo, tío No, pero antes salía el circulito Como que en el rey Y no hay gente Ese se ha movido seguro Por aquí no hay nadie Soldado enemigo en camino Baja Escucha, me ha bajado, ¿eh? Lo que no sé dónde está Pero está aquí Está detrás mía Detrás tuya, voy, voy Vale, vale, ha salido, ha salido Tranquilo, tranquilo Tranquilo Siento, Jole, tienes que seguir combatiendo Están matados, ¿no? A él sí Ten cuidado que hay otro, ¿eh? Que nos están dando Está ahí enfrente ¿De dónde nos está dando, tío? No lo veo Ah, vale, lo veo Está en la casa de arriba Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Y ahí viene el otro, ¿eh? Un enemigo desciende Crackeado Crackeado, nota Abatido Abatido Muerto Arriba en la casa del monte hay uno, ¿eh? Te lo voy a marcar, mira En esa casa Hay un Franco No se le ve la cabeza ni nada Coche, coche Tío, 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 tío Aquí, muerto He marcado equipamiento Bueno, Diego Aquí hay otro, aquí, otro, aquí, otro Muerto Muerto Vienen por nosotros ya, ¿eh? Por poco Vale, en el tren va uno Y en el edificio En el tren va uno Y en el edificio en Araja Y otro, ¿eh? Para reportar No, lo voy a hacer mejor Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Un enemigo desciende sobre la zona UOV enemigo encima Joder, el del tren, madame Vale, lo veo Está donde la misión, ¿dónde se coge? Está claqueado Entero Por culo ¿Dónde va este? ¿Dónde va? ¿Dónde va el español con el de eso? Me estoy poniendo la foto aquí con los españoles Vale, está aquí atrás de los tíos Está entrando en la casa Está aquí, mira He marcado un blanco ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Cómo lo he despichado! ¡Buena, buena! Se ha dado la vuelta en nota el tonto ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enemigo encima! Es que llevas 482 mil pavos tú ¡Alo, alo! Que venga, que sigan viniendo aquí Vale, aquí, aquí, aquí El mismo del juego He marcado un enemigo Vale ¿Que está en la casa, adentro? Está dentro de la casa Vale, vale, déjalo que salga Aquí va munición Lo cegamos, eh Lo cego ¡UOV enemigo encima! ¡Ostia! ¡Pobrecillo, tío! ¡Pobrecito, guío! Aquí tengo Aquí tenía yo un He visto un Ah, no, pues no lo he visto Me quedé que había visto yo un Pobrecillo, tío Escúchame, que el nota baja Porque está jugando solo El nota baja Y yo no Yo no sé ni cuándo baja ¡Mira, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muerto en el aire! ¡Ya es que no me voy a... ¡Ya es que no me voy a... Ya es que no me voy a condele Voy a esperar a otro de aquí ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ese es tuyo, Ángel! Te lo voy a traer para acá ¡Ah, usted va a tirar, va a tirar ahora! Porque le he echado huevo, ¿eh? Porque le he echado huevo ¡Buena, buena! Le quería hacer remate por detrás Le quería hacer remate por detrás Ya era mucha tela, ¿eh? ¡Ya era mucho! ¡Para, amor! Que se lo voy a hacer ahora ¡Ya le, otra vez! Está ahí, está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Este sí yo... ¡Ah, lo tengo aquí, Ángel! ¡Lo tengo aquí! ¡Se lo hago, Ángel! ¡Se lo hago, se lo hago, se lo hago, se lo hago! ¡Se lo hago, se lo hago, se lo hago! Yo sabía, tío, que se lo voy a hacer, ¿eh? ¿Eso lo has grabado o no lo has grabado? Sí, 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 lo tengo grabado, lo tengo grabado ¡Se lo voy a hacer! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Se lo voy a hacer tú ahora, ¿eh? ¡Ahí viene! ¡Vente para acá, que se lo voy a hacer tú ahora! ¡Ya, ve dándole la vuelta! ¿Estás aquí conmigo, ¿no? ¿Sabes? ¡Voy dándole la vuelta! ¿Dónde está, tío? ¡Está aquí arriba! ¡Cuerda! Vale, hay otro, ¿eh? Hay otro aquí, hay otro aquí arriba Hay otro que no sé dónde está, tío Bueno, es que se lo vas a hacer tú A ver si viene para abajo aquí el nota ahora Lo voy a cegar, ¿vale? ¡Vale, ahí está! ¡Ahí está el nota ya! ¡Ahí está el nota ya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está aquí! ¡Cérdate! ¡Síégalo, síégalo! ¡Ah, cabrón, no me lo quites! ¡Vamos a hacérselo! ¡Se lo vas a otra vez! ¡Está más cegado, eh! ¡Qué buena, guillo! Voy a darle de merenda a esta gente Ahora en un ratito me conecto, ¿vale? ¡Venga, churris! ¡Ahora! ¡Ahora! Eso es lo de menos y lo guapo que está, ¿eh? ¿Qué le hemos pasado? Matando en nota Ni me acuerdo, ni quiero acordarme No, 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 hum... Gracias.